Bueno, voy a seguir con el Evangelio de San Mateo, como siempre, sin profundizar, porque no es el propósito de hacer un estudio sobre él, sino de Abuelo de Pájaro Dar, poder, a ver, penetrar un poco más sobre este tema. Y hablando de penetrar, quizás repita algunas cosas, pero lo hago con un propósito, como enseñaba aquel profesor de metafísica, que era lo que él llamaba el tornillo, es decir, girar sobre un tema, pero para profundizar, para penetrar aún más. Pues, entonces repito lo que decía el Evangelio de San Mateo, que está dirigido a probar que Jesucristo es el Mesías, el que había anunciado los profetas. ¿Por qué? Porque él se está dirigiendo a una comunidad que es totalmente de origen judío. Y también que en Jesucristo se cumplía todo lo que habían anunciado los profetas. Bueno, entonces, ya hablamos de cómo comenzaba su Evangelio, con la genealogía. No recuerdo haber dicho que, bueno, que este Mateo sí lo dije en algún momento, era Levi, era publicano, es decir, hoy diríamos empleado de Hacienda, ¿no? A órdenes de Lodes, probablemente, probablemente, que estaba cobrando impuestos para el reino, ¿no? Pero indirectamente estaba favoreciendo, digamos, al poder que estaba ocupando el poder romano. Dijimos, más o menos, en qué, alrededor de qué año, del 80, quizás un poco antes, se fue escrito. Probablemente, esto no lo dije, algunos dicen que probablemente lo hizo en Antioquía. Antioquía era la capital de Siria, había dos Antioquías. Bueno, ahora está Antioquía, capital de Siria, porque es ahí, recordarán, donde cuenta San Lucas que por primera vez fueron llamados cristianos. Y todo él, en todo el estilo judío, ¿no? La mentalidad de judía, las alusiones, ya dijimos las veces que también cita al Antiguo Testamento, es una comunidad, de nuevo, de origen judío, pero que se opone a ese judaísmo que, a su vez, se opone a reconocer a Jesús como el Mesías. Así que lo presenta Jesús como el que viene a perfeccionar el judaísmo. Y estamos hablando de los discursos, los cinco discursos. El primero, el más importante, ahora sí me voy a referir un poquito a ese, es el discurso llamado las Bienaventuranzas, el discurso de la montaña, el capítulo 5, o sermón de la montaña, el capítulo 5 de San Mateo. Bueno, ese primero, entonces, decía de los cinco. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el catecismo sobre esto, que también, lo digo de paso, ¿no? Hay que consultar más el catecismo, ¿eh? Tengámoslo siempre bien presente. Bueno, está ahí en los números 360, 361. Las Bienaventuranzas, dice, son el centro de la predicación de Jesús. Trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos. La Bienaventuranza eterna. Es decir, ¿todo para qué lo hacemos? ¿Para cuál tiene que ser dirigido todos los actos del hombre? Para gozar de la eternidad junto a Dios. Esa es la Bienaventuranza eterna. Y responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Todos queremos ser felices, ¿no? El tema es qué medios y a dónde se apunta. Apunta esa felicidad. Y dice, a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Eso está en el compendio del Catecismo, número 361. Bien. Así que esta Bienaventuranza comienza con Bienaventurados los pobres de espíritu, que no es una categoría social o socioeconómica. No son Bienaventurados los pobres nada más. Pobres de espíritu. Aquel que se despoja de todo, aquel que se siente pobre ante Dios. Aquel que siente que todo depende de Dios. Es decir, eso también, pobreza de espíritu, exige austeridad, ¿sí? Exige desprendimiento. No estar, digamos, adheridos a los bienes materiales. Incluso a los dones que uno ha recibido de Dios, sabiendo que todo es gratis, gratuito, ¿no? Gratuito. Y que todo se deja. Y que hay que apuntar siempre realmente al reino de los cielos. Por eso dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Suyo es el reino de los cielos. Y quizás ahora, bueno, voy a introducir algo que no... Totalmente fuera del programa, pero constantemente voy haciendo estas cosas. Con la intención de enriquecer. Y esto tiene que ver con Medjugorje. Sabéis que yo creo en Medjugorje, creo en las apariciones, aunque no quiere decir que no sea crítico o que lo crea en forma crítica. Creo en lo fundamental, que la Virgen aparece, que la Virgen ha dado mensaje, que la Virgen sigue apareciendo. A veces paso por el tamiz, hago unos mensajes, bueno. Y también lo que dicen los propios videntes, porque no siempre es vidente, está transmitiendo fielmente lo que la Virgen dice. A veces da opiniones personales que entonces no tienen nada que ver con las apariciones. Pero en lo general, por supuesto que sí. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿A cuento de qué? De que la primera vez que yo voy a Medjugorje, en los años 80, yo estaba con dudas, dudas muy grandes. Creía, no creía, creía, no creía. Entonces, me toca la primera aparición en la, en el Crishevas, en el Monte de la Cruz, donde está todo el Vía Crucis, o Vía Crucis. Y, bueno, era de noche, iba a ser la aparición, a las 10 de la noche, si no recuerdo mal. Subimos, yo no tenía ni bastón, ni linterna, ni nada. Bueno, la primera cosa que me llevó mucho la atención y nunca más lo volví a experimentar es que subí sin jadear perfectamente bien, llegué hasta arriba en la montaña, bien, perfecto. Pero me daba cuenta que eso no era normal, no era natural. Lo he hecho muchísimas veces y uno tiene que detenerse en cada, en cada estación, ¿no? Bueno, la cuestión es que eso ya para mí era un signo, pero lo tomé como una curiosidad, estaba como un poco aturdido. En el sentido de que quería ver, no sabía la primera vez, bueno. Resulta que comienza la aparición, cuando llegamos ahí, a las 10, 10 y algo, yo pretendía ver a la Virgen, pretendía ver algo. No vi absolutamente, bueno, sí vi, pero no. Entonces, no hay muchos detalles, que tiene muchos detalles, hubo cosas muy, muy importantes. Sí, no, que cuando comienza la aparición, que me di cuenta que había comenzado, porque me llamó mucho la atención, todos estábamos o cantando o rezando, y de golpe, un silencio unánime. Digo, pero cómo puede ser esto, ¿no? Aquí pasó algo. Porque, si están todos cantando, lo que sea, el silencio no viene de golpe, ¿no? Sino que es como que se amortigua la onda. Pues no, esto fue inmediato, entonces miraba hacia donde yo sabía que estaban los videntes, y a la cruz no veía nada, hacia la cruz no veía nada, había gente, no veía absolutamente nada. Me doy vuelta, algo me hace dar vuelta, no sé, y atrás hay una joven, que está en estado de robamiento, con los brazos cruzados, todos mirando un punto fijo, la boca ligeramente abierta, como en asombro, en asombro, y un rostro muy bonito, una joven, alrededor de 20 años, quizás un poco más, por ahí, parecía de porcelana, le brillaba el rostro, era una cosa, era maravilloso. Yo miraba y digo, ella está viendo, la está viendo, estaba en éxtasis prácticamente, estaba viendo, yo miraba, no veía nada. Bueno, así pasé todo el tiempo, en vez de estar recogido, nada, tratando de mirar, miraba hacia adelante, no veía nada, volvió a mirar atrás, la veía ella. Y pasaron unos minutos, termina la aparición, porque comienza de nuevo, un cierto bullicio, la gente, el movimiento, ya se notaba, porque antes se notaba, que algo había ocurrido realmente. y vuelvo a mirarla, y estaba, era una chica, digamos, discapacitada mental, perdida en su mundo, perdida en su mundo, ya la cabeza hacia abajo, perdida totalmente. Y ahí eso, eso me convenció absolutamente, de la aparición, y de la autenticidad. Y ahí me di cuenta, ahí, ahí aprendí, lo que era este sermón de las montañas. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque suyo es el reino de los cielos. Ahí estaba, una pobre de espíritu, que había visto, a la reina de los cielos. Y también, cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ella estaba viendo a, a la Virgen. Así que esos son, las bienaventuranzas, ¿no? El pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran, los que lloran porque son oprimidos, porque están afligidos, y en modo particular, por los que lloran, por las ofensas, que han cometido ellos mismos a Dios, o que otros cometen a Dios, propias o ajenas. Bienaventurados los mansos, los mansos, como Jesucristo, manso de corazón, humilde y manso de corazón. Los que imitan a Cristo. Y en las adversidades mantienen esa mansedumbre. Bienaventurados son. No se dejan llevar por la ira, por el abatimiento. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, dice. Son los que se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios. Ahí está la justicia, en cumplir la ley, los mandamientos de Dios. Y después los que son misericordiosos, porque obtendrán, alcanzarán misericordia. Es decir, son los que comprenden los defectos de los demás, que bajan hacia la miseria, que cubren a la miseria del otro con su misericordia. Que no nos están condenando, que nos están mirando como Dios nos mira a nosotros, que somos miserables. Saben perdonar, saben disculpar, saben ayudar al otro. Y después, bienaventurados los limpios del corazón, como dije, porque verán a Dios, el corazón. El corazón donde está todo, el centro de la vida. Y bienaventurados los pacíficos, o los que dicen a veces operadores de paz, suena feo eso, los pacíficos, los que están por la paz, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que promueven la paz, los que se reconcilian, y hacen que otros se reconcilien. Y después, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. De nuevo, la justicia, por el amor, porque los que son fieles, fieles a Cristo. Decía San Agustín, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, camina la iglesia. Así. La iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Bienaventurados cuando se injurien, nos persiguen, mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Ahí está. Ahí está el cristiano perseguido. Alegraos, regocijados. Porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes de vosotros. Y después sigue con aquello de la sal de la tierra, la luz del mundo. Y después otra de las características también que quiere mostrar a esa comunidad judía, porque era la preocupación, ¿no? De qué lo acusaban a Jesús. De que venía, era contra el templo, estaba y contra la ley de Moisés. ¿Era realmente un blasfemo, un perjuro? No, no. Cuando el Señor lo dice claramente, y eso lo muestra Mateo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darle su plenitud. Es decir, vengo a que se cumpla la ley, pero no en la parte superficial, sino en lo profundo. Porque dicen, en verdad os digo, pasarán cielo y tierra, pasarán. Pero de la ley no pasará ni la mínima iota, ni la letra mínima, ni minúscula, el tilde menor. Por eso dice el que quebrante, un solo estos manamientos, incluso de los más pequeños. Y enseña a los hombres a lo mismo, ese será el más pequeño del reino de los cielos. Suponiendo que llega al reino de los cielos, ¿no? Así que, y empieza con aquel contrapunto, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos? Ta, ta, ta. Por ejemplo, no matarás, y el que mates será reo de juicio, pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano, etcétera, dice, habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que todo el que mira a una mujer deseándola, se ha cometido adulterio en su corazón. Es decir, si no nos justifica, de ningún modo, absolutamente, no existe el divorcio católico, y no existe nada de eso. Eso es clarísimo. Bueno, vamos a decir, estamos yéndonos con el tiempo, alabado sea Jesucristo.